Luego de tres meses, 98 jóvenes terminaron el Servicio Nacional Militar, por ello recibieron de manos de las Fuerzas Castrense su cartilla militar liberada. El día de hoy se gradúan 97 conscriptos del Servicio Militar Nacional que integraron el segundo escalón 2022. La importancia del Servicio Militar Nacional es formar ciudadanos con valores que se transmiten aquí en el Ejército, que son la disciplina, el espíritu del cuerpo, el valor, la honradez, la adnegación. Jóvenes que están dispuestos a servir al país señalan que fue una experiencia, pero también un trabajo con mucha disciplina. En el cuartel militar Morelos se reciben tres veces al año para quienes desean realizar su servicio militar en la modalidad de encuartelamiento. Inician los meses de febrero, junio y septiembre. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez. Fismag studio de Fina Sssonantra. La importancia del Servicio Militar Nacional Quartel Nacional esencial para ë grilleником La importancia del Servicio Militar Nacional es el Iván de Treito Minervaお